Continuamos con esta cobertura especial dentro de la FIL Coahuila 2023. En el Ágora del Cente nos acompaña la escritora Claudia Soto, autora del libro De Noche, Miebla y Sombras. Maestra, ¿por qué escribir estas historias de terror? Cuéntenos. Sí, bueno, mira, yo creo que todas las personas tenemos miedos y hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros les pedimos a los estudiantes que escriban, pues es mejor darles el ejemplo y escribir también. Uno de los bloques en educación básica, en primaria, es escribir historias de terror y yo creo que eso fue algo que me inspiró bastante para querer escribir estas historias. Cuéntenos cómo se vinculan estas historias de terror, cuentos de terror con la educación maestra. Bueno, todos los estudiantes tienen miedos y una manera de enfrentarlos, pues es escribir acerca de ellos. Este, como lo mencionaba, forma parte del bloque educativo en sexto y quinto grado, escribir historias de terror. Y esto los motiva bastante. Ellos leer historias y escribirlas, pues forma parte de su educación. ¿Qué opinión tiene, qué opinión le merece que el CENTE tenga un fondo editorial para que los maestros tengan la oportunidad de publicar un libro? Bueno, pues me parece bastante motivador. Creo que llegar a las editoriales es difícil y complicado, pero en este caso el que los maestros tengamos el respaldo del sindicato es fundamental para que queramos seguir escribiendo y moviéndonos dentro de las aulas, tanto fuera de las aulas también. Muchas felicitaciones por este tomo también de cuentos de terror y pues a ustedes los invitamos a que sigan la cobertura a través de nuestras redes sociales y nuestras transmisiones en vivo. Palabra de maestro. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Sente, por la educación al servicio del pueblo.